Hola, Connor. Ruby. Hola. Entonces eras tú, ¿verdad? Creo que sí. Ruby, oh, dilo tú. Ok, yo lo digo. Connor, vi a esa historia. La verdad es que no sé nadar muy bien, pero en ese momento recordé una cosa que mi madre me decía siempre. ¡No más peleas! ¡No más peleas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.